La Alcaldía de Medellín Las sanciones a los vehículos son comparendos desde el punto de vista económico y movilización del vehículo por ejemplo abandono de ruta como lo que hicieron el día de hoy o por no prestar el servicio, eso individualmente para los vehículos, pero para las empresas son multas que van desde un salario mínimo mensual hasta 700 salarios. Aseguró que son más que intereses privados los que juegan en este paro. Hay grupos ilegales, hay combos que están detrás de este tipo de movimiento, de estos pocos porque tienen intereses oscuros. Afinó que el 95% de las empresas de transporte no participó en este paro. Gracias. Gracias.